Amigos, el día de hoy iniciamos un camino en la liturgia, porque la primera lectura de hoy fue tomada del comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La carta más extensa que se conserva de San Pablo es la carta a los Romanos, que tiene 16 capítulos. Pero después de la carta a los Romanos, la siguiente en longitud y de alguna manera en cantidad de contenido doctrinal es la carta a los Corintios. De hecho son dos cartas las que se conservan, la que llamamos primera carta a los Corintios y la segunda carta. Pero es que además esta comunidad de Corinto nos interesa mucho. Yo tengo una especie de dicho, tal vez el mundo es Corinto. Es decir, que las posibilidades, las oportunidades, pero también los defectos y las lacras que padecía la ciudad de Corinto en el tiempo de Pablo, pues se parecen mucho a lo que vive hoy nuestro mundo. Bueno, brevemente en esta explicación recordemos algunos elementos sobre cómo era Corinto y por qué se puede hacer esta comparación. Corinto era ante todo, y sigue siendo, existe en la actualidad por supuesto en Grecia, Corinto era una ciudad-puerto, era un puerto, un puerto comercial. Y este puerto implicaba transacciones, ¿cierto? Lo normal, llegan mercancías, circula dinero, eso es lo que puedes esperar de un puerto. Pero junto con la circulación de mercancías y de dinero, está también la circulación de ideas, de religiones, de credos y de modos de vida. Es decir, que Corinto era como una especie de revuelto, donde confluían hasta confundirse distintos modos de ver la vida, estilos de vida, distintas religiones, distintas filosofías. Y allá llegó el apóstol San Pablo. Además llegó después del fracaso que tuvo, porque creo que se puede hablar de fracaso, cuando estuvo predicando en la ciudad de Atenas. Atenas parecía muy abierta para el tema filosófico, pero decididamente no estaban tan interesados en un mensaje de evangelio como el que Pablo traía. Entonces, después de un fracaso, Pablo afronta este tremendo desafío de una ciudad que aturde por su ruido, por su pluralismo, por su confusión. Y eso se parece a lo que tenemos hoy. Pero no solo eso. Donde abunda el dinero y el dinero pasa fácilmente de mano en mano, pues fácilmente llegan los vicios. Alcohol, drogas, prostitución. Eso también tenía Corinto. Como hemos comentado varias veces, decirle a una mujer que era una corintia, era como insultarla. Y a ese lugar llega Pablo. Y estuvo por lo menos dos años evangelizando ahí. Y como fruto de sus oraciones, de su sacrificio, de sus lágrimas, nació una comunidad, la comunidad de Corinto. Una comunidad en la que se experimentó con fuerza, como lo dice la primera lectura de hoy. En la que se conoció con fuerza el poder del Espíritu Santo. Poder a través de dones y carismas y milagros y sanaciones y cosas bellas, muchas cosas bellas. Pero también una ciudad marcada por partidismos políticos y a imagen de esa ciudad, una comunidad cristiana con tensiones internas muy fuertes. Y eso también se parece a lo que vemos hoy, a lo que vivimos hoy. Hoy también encontramos tensiones muy fuertes dentro de la iglesia. Y parece que estuviéramos repitiendo lo que vamos a escuchar pronto en estas lecturas. Unos que dicen, no, pues es que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Es decir, de cada uno siguiendo como una tendencia teológica o espiritual, un modo de ver la fe. Te estoy diciendo todo esto para invitarte a que te acerques, a que te acerques a esta lectura y que la complementes. No te quedes solamente con lo que te da la Santa Misa. Te invito a que te acerques a la Biblia misma y a que leas con atención y seguramente con muchísimo provecho una buena introducción en una Biblia católica y por supuesto el texto mismo de las cartas de San Pablo a los Corintios. Ya verás que cosas tan hermosas y tan nutritivas trae este camino que estamos emprendiendo.